Hola montañeras y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Estel y hoy os traigo un vídeo muy especial y es esta caja, es la caja de los tesoros. ¿Queréis saber de qué se trata? Pues quédate porque empezamos ya. Esta caja la compré nada más enterarme que estaba embarazada y le regalé una igual a mi amiga, que se quedó embarazada a la vez que yo. Os dejo aquí el vídeo del embarazo que es donde os lo cuento todo. Bueno, pues mi intención era guardar aquí todas las cositas importantes hasta llenarla, así que vamos a empezar. Bueno, pues me he sacado todo aquí y voy a intentar ser rápida porque hay un montón de cositas. Ahora, lo primero es el test de embarazo, que a día de hoy aún continúan con las dos rayitas, así que creo que si tengo que hacer otro test de embarazo voy a comprar este que no se borra. Bueno, pues lo primero que metí fue el test de embarazo. Después otra cosa que metí fue la ecografía de las seis semanas y después la de las nueve semanas. Atrás pongo lo que... las semanas, la fecha y lo que me día. Viendo todo, ya he metido algo, voy a intentar ir en orden, igual algo se me va, ¿vale? Bueno, aquí tengo la notita con la primera consulta al ginecólogo que hice con las seis semanas todas las notitas que le pregunté, para que no se me olvidara nada. Luego, bueno, pues la cartilla de embarazo y aquí tengo el informe de alta también de cuando me metieron en el hospital. Aquí tengo, bueno, aquí en la comunidad valenciana, en Valencia, hay una tradición que es dar nueve vueltas a la Catedral de la Virgen, una por cada mes, y rezar una oración, así que, bueno, a la Virgen del Buen Parto, así que yo lo hice y aquí tengo la estampita. También tengo aquí lo que tenía que coger de nuevo para el hospital, lo que tenía que coger mío del hospital, por atrás hay más. Pues regalitos que teníamos pensado si alguien nos preguntaba y cositas que queríamos comprar nosotros. Todo aquí para que no se nos olvidara nada. Pasamos a que no haya nacido y tengo aquí la cartulinita que le pusieron en la tunita a Roma. También las dos pulseritas, la suya y la mía, y la tirita que le pusieron cuando le hicieron una de las pruebas, uno de los análisis. Más cositas. Los primeros calcetines que le pusimos, los de él y los míos cuando di a luz. Todos guardaditos, lo tengo todo aquí. Ahora ya voy a ir metiendo cosas que no tienen orden porque, bueno, cada una es, ¿vale? Pero mirad, aquí estos son varias postales de bienvenida que le fueron haciendo. Después tengo aquí el primer mechoncito que le cortamos de pelo. A ver si se puede ver. Entonces voy a dejar una foto ahora para que lo veáis. Y este es otro corte que le hicimos a máquina. Bueno, y aquí no sé si se puede ver mucho. No sé si... Esta cajita también está aquí dentro. Es algo que os enseñé ya en Instagram como recomendación del día. Que si no me seguís, seguidme porque allí todos los días hago recomendaciones de cositas para mamis, para maestras y maestros, para todo, ¿vale? Para papis, para peques, para todo. O sea, cada día hay una recomendación y creo que es súper interesante y os puede ayudar. Bueno, pues aquí en esta cajita que la hice yo, guardé el cordón umbilical. Vale, pues esta cajita también está aquí dentro. ¿Qué más? Bueno, también en el vídeo de los bolsos del carro, que os lo dejo aquí arriba también para que podáis ir a verlo, os enseñé también esta toallita que yo llevaba en el carro para quitarle, bueno, pues el reflujo a NOA y demás. Y tengo una que me he guardado de recuerdo. Más cositas que hice. Esto, para el coche. La verdad es que lo hice con muchísimo cariño y demás, pero luego no se cogía bien porque las ventosas, no sé, era, intenté poner con Blu-Tac, de mil formas y no hubo manera, pero bueno, no tengo de recuerdo. Bueno, aquí dentro también tengo el control de peso de NOA desde que nació, que la verdad que nos llevaba un poco porque le costaba coger peso al principio, así que aquí, bueno, iba apuntando todos los controles que íbamos haciéndole semanalmente. La pulserita de estas vacaciones que llevo cuando estábamos de camping. Después, la primera vez que nos tocó ir al hospital, que fue el 17 de enero. O sea, un mes, no, el 7 de enero, perdón. Así que bueno, me he quedado esto de recuerdo. El primer cepillo de dientes con el que empezamos el hábito de que se lavaran los dientes. Es de Bebé Confort, por si os interesa. Bueno, esta carta a los reyes la hicimos a Papá Noel, pero esta la escribí yo, o sea, la de los reyes sí que participó más sed y puso su huellita y luego detrás un dibujo de cuando lo hicimos. Así que esta es más emotiva. Y después, a ver, un vecino nuestro tiene un puestecito en la 11 y nos dijo que eligiéramos un número y elegimos el de la fecha de nacimiento de Noa. Esto fue, nada, en marzo, ¿sabes? Lo hicimos. Y pues eso, elegimos la fecha de Noa. Ahora voy a pasar a cositas que tengo de subautizo, recuerdos, ¿vale? Este es el pechito que le regaló mi madre. Me lo regaló antes de que naciera y se lo pusimos para el bautizo, lo estrenó el día del bautizo. Después, bueno, pues los regalitos que hicimos a los nenes, regalitos que hicimos a las mujeres y a los hombres. Y una etiquetita más que me he querido guardar de recuerdo. Os dejo algunas fotos del bautizo. También tengo un dibujo que me hizo una persona muy especial y lo tengo aquí guardado. Y ahora vamos a pasar a chupetes. Tengo los más importantes y más especiales, os los voy a enseñar. Bueno, pues el día que me enteré de que estaba embarazada, una compañera de trabajo me regaló este. Y fue el primero que llevo de Suavinex. De hecho, bueno, es de 0 a 6 meses y sigue llevando estos. Le gustan estos. Así que, bueno, este es el primero tubo y el más especial. Además, para empezar, también llevo muchos estos de Nook, que me los regalaron en diferentes cajitas de estas que te dan de maternidad. Lo que pasa es que unos de látex y otros de silicona. A él siempre le ha gustado más este. Pero bueno, tengo a los dos porque estuvimos probando a ver qué es lo que más le ha gustado. Después, esas navidades, una prima mía le regaló este de Tutete, que es súper bonito de reno. No le gustó mucho porque este modelo a él no le ha apañado mucho, pero bueno, como era el inicio, estábamos ahí probando y lo llevó bastante también. Era muy gracioso porque el chupete era casi más grande que él. Este se lo regaló mi tía Tere y lleva el nombre, también es de Tutete, y este era recto y bueno, nos explicaron que era similar al pecho de la madre, como él estaba tomando pecho, bueno, pues casi no interferiría. Veis, es diferente, las tetinas. Pero bueno, la verdad es que lo utilizó también bastante, pero como os he dicho, siempre el que más le gustaba era este de Suaviness. Así que bueno, en marzo no me pude resistir para el Día del Padre y le regalamos, le regalé este que también es de Tutete, Tinker Millor Padre del Mon, pero claro, era igual, la tetina era igual, pero aún no. A él te gustaban, esto es como os he dicho. Así que estos son el repertorio de chupetes, seis chupetes que me he querido guardar de recuerdo y también están dentro de esta cajita. Así que bueno, esta es la caja de los tesoros, ya os he enseñado todo lo que hay dentro. La verdad es que para mí es una caja muy especial y espero que para él, cuando sea más mayor, le sirva, bueno, pues para que yo le pueda ir contando cositas y que tengamos siempre de recuerdo estas cosas que creo que son muy especiales. Ahora os quiero enseñar otra caja, pero esta no tiene apenas cosas y es la caja escolar, como por así decirlo. Os voy a enseñar lo que tiene. Bueno, pues voy a intentar hacer como antes, me he sacado todo y ahora voy a meterlo. Cosas, notas de NOA, los informes de evaluación del colegio, los libros del colegio del año pasado. Después, nosotros tenemos agenda digital en la escuela, pero bueno, había días que en vez de junio, o sea, de perdona, de julio o fiestas así que bueno, pues se hacen en papel y las tengo de recuerdo. Más cositas. ¿Veis? Bueno, pues de policía, del carnaval, de Halloween del año pasado, lo tengo todo apuntado por atrás, también de carnaval, de Navidad, le hicimos esto, le hicimos esto, y esto lo hicimos nosotros en casa, como una lirnalda, para decorar la clase, había que llevar algo para decorar la clase, y bueno, pues, hicimos manualidades en casa, y me estuvo ayudando un poquito. Y bueno, pues esto lo tengo aquí guardado también de recuerdo. Esta es la felicitación que le hicimos a toda la familia el año pasado en Navidad, con su pie, unos ojitos, y un pompón. Y bueno, pues esto es lo que regalamos, y nos quedamos uno para nosotros, a toda la familia el año pasado por Navidad. Esta ahí no haremos otra especial. Esta también la hice en el pole, así, en la rueda de Navidad. Luego, pues, para trabajar grande y pequeño, yo todo esto que me trae, en un principio lo dejo en su habitación, a la vista, para que él lo toque, estuvimos hablando grande, pequeño, tal, y cuando pasa un tiempo, bueno, pues ya lo guardo. Después, bueno, pues, de su cumpleaños, el año pasado lo tematicé todo en Mickey Mouse, y bueno, pues, el nombre que hice para poner. Os voy a dejar algunas fotos ahora del cumpleaños, pero antes, también, la felicitación que hicimos para todos, la corona que hizo en el cole el año pasado, un dibujo que hizo aquí en casa, otro tipo de actividades manuales que hizo este verano, en el cole, y luego, lo que hice para el día del padre, para hacer unas fotos, bueno, pues, bueno, a ver eso, perdón, te, quiero, papá, y todo esto que tengo aquí. Es que, claro, yo creo que no quiero perder estas cosas, porque al final no sabes dónde guardarlas, así que, bueno, aún queda un montón para guardar, y creo que, bueno, pues aquí así lo más emotivo, podemos ir guardándolo hasta que, ya creo que va a ser imposible. Así que montañeras, esta ha sido la caja de los tesoros, y la caja escolar, manualidades, etcétera. Espero que os haya gustado, y os pueda ayudar para daros alguna idea, para hacer vosotros con vuestros peques. Bueno, cualquier cosita que tengáis, dudas o demás, podéis dejármelo todo en comentarios, o en cualquiera de mis redes sociales, sobre todo en Instagram, que como os he dicho, estoy muy activa en esa red social. Además, acuérdate de que si aún no estás suscrito, suscríbete a mi canal, y dale al like si te ha gustado. Y recuerda, que la vida y los niños, son una montaña de emociones. Hasta pronto, montañeros.